Hola, mi nombre es Malikart, un gusto y bienvenidos de vuelta a Life is a Stranger 2, casi digo uno, dos, dos, dos Sigamos enseguida de inmediato ya, que creo que ya vamos a conocer a Spirit, hay que buscar la chave con este, Stefan, Stefan Ah, esa es la, ah, pensé que él estaba ahí, perdón, ¿dónde está? Ah, basta, ¿dónde está? Abuelo, ¿estás aquí? No, ok, ok, vamos a lavar la cara Distinto, estoy grabando Uy Ok, a ver Allí ¿Qué es eso? No, este es mi cuarto, ok Basta, ¿dónde está el abuelo? Eh, eh Eh, si yo fuera el abuelo Y no estoy aquí arriba Esto es lo del tren No, basta, nadie va a jugar ¿De dónde saliste tú, perdón? Basta de teletransportar Tú ya flotas Cosas No teletransportes No teletransportes Basta Estef ¿Abuelo? Mmm, aquí, supongo Abuelo No veo No veo Ah ¿Dónde van a volver al normal? Ah, ok Como siempre con Claire No puedo realmente ver si esto es divertido o divertido A ver ¿Está aquí? Hmm Nope ¿Dónde se fue Step? Hmm Hmm Aquí dice Pídele la llave a Stephen Pero Stephen no, está por aquí Y no puede abrir la puerta Abuelo ¿Dónde se metió? No, basta No iba a regalar Ok, vamos Me voy a encontrar con Stephen Y obtener esos chicas Hey Quiero estar en tu dibujo Oh, no No me voy a dibujar así, Sean No me voy a dibujar No me voy a dibujar No me voy a dibujar Es muy bien Creo que estoy listo para dibujar esto You're so passionate No me voy a mover Espero que me vea bien Mm-hmm Eso es buen consejo Stephen, ¿le voy a leer esto? Time to take the pen, dude Ah, ahí está I need to observe more Before I can actually draw Okay Got it Hasta que brille Ah, yo no hacía eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, ok Hmm Pretty good But I can add more details if I want Oh, la cámara con Sombras Oh, hasta los árboles Nope Can't do anything without looking up first Arriba ¿Aquí? No Oh Más Más la abuela Con los ojos y todo Oh La abuela ahora Mira, basta Ah, ok Ya lo hicimos Está ahí Step Esa es la única puerta que falta Yo creo Nope Ok Ahí está este Fenesta puerta Que Abuelo No, no Basta No soy escra Oh Cuidado Sorry, I forgot That thing isn't too stable Let me just Oh, ok Sorry My fault Your grandmother keeps telling me But I'm a lazy old man Hey Hey Can you close the door? Chicle I would want to talk for a second Oh Yes I just created a keyblade Oh, it's the power cable, of course Yeah, it happens all the time So So Listen I've Noticed Things With Daniel You know What I'm Talking about Don't you Not really What things Well I'm not sure how to put it Like Some kind of invisible force A holy gift Or something Uh Uh Yeah Daniel likes to pretend He's got Superpowers But That's it That's it Okay But be careful Sean He's still so Young Sure By the way Let's keep this Between us Claire Has a Lot of Strong beliefs She Wouldn't Understand Oh She adores Daniel And just wants Both of you To be Safe And Happy What I'm trying To say Is Maybe You should Stay here With us I know You boys Plan To run To Mexico But Oh Thanks Maybe Maybe we could But Why not I know Being out here In the sticks With us Old farts Isn't exciting But This is your home Now It's cool Kind of different But I just Don't want you To get into trouble Because of us It's dangerous To be on the road Do you think Your father Would have Wanted this For his kids No Of course No No I'm going to cry But Everything's different Now I know I know Well Just think about it But Don't torture yourself I will I will I will Uh Claire said you had the keys for the tool shed Oh Sure Here You guys enjoy the sun Spirit Let's get to know And be careful with that shed It's probably a mess inside Thanks It's good It's good To see you My lair You were Bye Oh There you are Sean Got the key? Hey See you're right Yeah I have to go out And run some errands Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Since I was about eight Of course Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? You're in the bathroom basket Totally Yeah No problem Thank you so much Feel free to start tidying your stuff too It's good for the health to keep a house clean Definitely Daniel can help Ah And remember For your own safety No phone And no internet I know I know Boring rules Don't worry Claire Hey Daniel There's work for you Uh No I'm busy Sorry I'm busy my ass Come over here You gotta find me first Jeez No No I'm going to wash my clothes Nobody's going to find you Behind you Ah Yeah Very funny No more hiding Seriously Okay okay What do I have to do? You tidy the mess in our room And I take care of the laundry Cool? Again? We always have to clean everything I don't wanna Yeah Yeah I hear you Never mind Okay Cool Thanks Sean Well if For things like It's easy to have a younger brother Let's get it over with Alright Get it over with Eh you're going to stay there Damil Take me Take me Take me I'm going to I'm going to Get it over with Get it over with Damil Let's get it As always with Claire I can't really tell If this is cute or bossy Delicata Okay Okay How many programs does this thing have? Okay It will do As always with Claire I can't really tell If this is cute or bossy Let's see what else Eh Yeah No Can we go out or He said that We have to explore The court Here Okay Time to burn off some calories What do you say? Spirit time Oh The scene The scene Wow Oh How cool Okay I think they're obliging us to greet him Obviously There he is I feel so good to be outside Reminds me of the cabin Right? Look What's that? Looks pretty awesome I can't do anything Oh Oh Okay Looks pretty awesome Lucky kid Mm-hmm I get why dad never brought us down here Okay Spirit Aún no está aquí A ver qué debo hacer Explorar el cobertismo Me caigo Okay A ver Explorar This place is actually kind of nice Ah Si yo puedo Conmigo Se me olvida Summer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah Ah Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Esto es un Ah Okay Quieren bastante No sé tanto español No sé qué es un convertizo ¿Qué está mal? Frozen Shut Of course Of course Hmm Sean Look Oh Oh La séma Did you see that? Ha, 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 ha. Who's your favorite superhero? I love Power Beare. Oh, man, I have the Mega Power Bear. You should check it out. Dude, that's so cool. Chris, oh God. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine, I promise. Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. ¿Están geniales? Él ama a los superhéroes, incluso a los poderes. Ah, sí. Hola. ¿Estás quedando con los Reynolds? Sí. Pero no durante mucho tiempo. Nosotros pasamos. Entiendo. Ay, Dios mío, Cris. No tienes nada de colores. Lo siento, hermano. Vamos a entrar. Yo... Sí. Ok, padre. Gracias, chicos. Oh, y... Si Claire pregunta, le diga que todo está bien. ¿Es realmente? No importa. Nos vemos. Nos vemos. Claro. Gracias, chicos. Nos vemos después. Sí, nos vemos. Daniel, ¿es olvidaste todo sobre las reglas? Lo siento, Sean. ¿Quieres que me dejara caer? Realmente? No. No. No, tú... No. 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 Todo el tiempo, ¿ok? ¿Qué onda yo? Ah, problemas. Oh, f***. Ese niño nunca escucha. Pero yo quiero desayunar primero. Quiero ver mis waffles. Y el huevo y el jugo de naranja. Porque eso me da hambre. ¿Dónde está? ¿Abuelo? Bueno. Parece que estoy en casa sola. Y por eso va a pasar algo, puesto que va a pasar algo. Siempre va a pasar algo cuando no están en casa y no deberían salir y salieron. Y... sí. Oh. 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 Por... Por... Al menos dos horas. Oh. Oh. ¿Hemos dado todo recogido? Ok. No. 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 No hay que usar nada. No hay que usar nada. Stop it. Basta. No inventes. Ok. ...mueve tu as***. ¿Porque Daniel nunca... Y sabía que Daniel era ellero. Bueno, espero que los abuelos hayan dejado que él viniera. Yo creo que debes tocar la puerta. ¡Ah! Oh my god. Oh my god. Yes. Mm-hmm. Mmm. So, you're like a superhero? I'm Captain Spirit. I can bend any matter to my will. But that's my secret identity, so you can't tell anybody. Oh, I can keep a secret, Captain Spirit. Now you're an official member of the Spirit Squad. If you betray us, I'll disintegrate you. Nah, just kidding. Oh yeah, we need a... Team signal! Totally! Wakanda. X-Man. X-Man. What's your super name, Sean? Ehm... Mmm... El... Dias... Blo... Loco. El... Dias... Blo... Que? Silver Runner. Ok, Silver... How about... The Silver Runner? Cool? Cool, right? Hmm... Not bad. That's true. You're a great runner. Ok, guys. I think we're ready to roll. Uh... Excuse me. Who are you? I'm Sean. Oh yeah, sorry man. You're here for dinner. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out. Or they're gonna take over the world. Yeah. They share a lot of things. As thick as these. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting too long. You should come along too. There's nothing going on over here. Yes! Can't wait to see all the decorations. And Sean. We could buy Christmas presents for grandma and grandpa. They're saying, we shouldn't go. They don't know. No. Don't worry if we leave the house. And remember, you still have to get better, Daniel. Sean, come on. No. No, I haven't done anything fun since I got sick. But it's the first time I've been out for days. We won't be gone for long. The market is only a few miles away. Anyway, they'll be at the service for at least another hour. Yeah, Sean. I can show Daniel around. You can come with us. Please say yes. Please. 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 Okay. You win. Not a fair fight. So let's go. Yes. Yeah. See. Dangerous. Okay, team. Give me a time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Oh. Uh. Can I use the bathroom? Of course. Oh. You'll see my comic books. I'm glad you're coming too. Hey. You want to see my toys? Oh. Score. The new hot dog man? Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spear's friends. And his enemies. Dude. That's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Okay. Okay. Eh. El oso se ve bueno. Eh. You sure? Mira, basta. El se ve malo. Hay dos osos. Y uno es malo. Careful. Ok, espera, él es bueno, él es malo. Mira, basta. Ah, no sé por qué, mira, basta. Ok, él es héroe, él es malo y él es malo. Ok, ya. Ok, no sé. ¿Cómo lo hice? No eres un muy buen observador. Ok, déjame introducirlos a ti. Este es Team Spirit, los buenos chicos. ¿Casi? ¿Entonces quiénes son los malos? Noctarius y el héroe. También hay el Snowmancer. Pero él está en el jardín. Pero todos están trabajando para el Mantroid, quien es el verdadero supervillano. Así que... ¿Dónde está él? Está escondiendo en su planeta malo, esperando por mí. Pero el Capitán Spirit y el Super Wolf van a asegurarse de que no se asusten a nadie. Sí, fuerza en números. Parece que el Mantroid está en problemas. Solo espera hasta ver lo que el Capitán Spirit puede hacer ahora. Sí, sobre eso. Eh... Eh... ¿De tu padre sabía... ... de algo de esto? ¿O ha visto algo... ...yos昨天? No... 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 ...yos no... ...yos no... ...yos no funcionó, ...yos no... ...yos no... ...yos después... ...ya... ...yo... ...mejor lejos. Y demasiado cansado. Ok, bien. Eh, quiero decir, él podría ser bastante distúrbido si lo sabía. Definitivamente no estoy diciendo a mi papá. No quiero que le explique. Él está preocupado con otras cosas, en cualquier modo. Chris... No es nada de mi negocio, pero... ¿Estás bien con tu papá? ¿Estás bien? Uh, ¿qué dices? No sé. Claire parece que... se preocupa con ustedes. Claire siempre está preocupada. Estamos genial. Totalmente. Él es... Él... tiene un tiempo difícil estar con su propio. Eso es. No es verdad, espíritu. Bueno... puedo entender eso. Pero espero que tú sabes... que no estás solo. Gracias, Sean. Pero no me siento más miedo. Tengo el poder. Y tengo Daniel. Lo siento. Lo siento. El comercio de agua está así rompido. Ahí está el señal. ¡Vale, Daniel! ¡Hey! Pro tip. No... No... No podemos avisar a los abuelos. ¿No? Ok. Mala idea. No. 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 Estoy bien. Gracias. Y no estén agotando tus brazos alrededor... cuando estoy conduciendo. Ok. Recuerda, Daniel. No se despegue. Ok. Por favor. Best friends. La verdad se le levantó el cabello. Y yo dije que se puso calvo. Nooo. Nooo. No hay ideas. Porque me obligan. Yo sé. Yo sé que va a pasar algo ahí. Yo sé. Me harán correr. Y cuando corra tendré que ir rápido. Porque estoy corriendo, no caminando. Basta, basta. No. No me toque nadie. Jeje. Jeje. A él me está tocando, pero... No toque nadie. Aunque es bien cool que ellos hayan conectado... Capitán Espíritu con nosotros. Ya habían avisado. Pero que continúe con nosotros. No sé hasta cuánto, pero... No es de que solo es el momento y ya. Ok, hermano. ¿Estás listo? Sí. ¡Hey! No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo sé. Puedes mentir a Chris. Protegir es secreto. No sé. No sé. No sé ni siquiera. Dejen mentir a Chris. Proteger el secreto. theen. Sí, sé las reglas Pero estoy cuidada Solo hago cosas cuando me y Cris No hay nadie que nos ve Sí, no hay nadie que yo ¿Qué si era el papá de Cris? O la mamá O una copa O... Ok, ok, lo entiendo Pero estoy cuidada Eso no es suficiente Tienes que ser más, más cuidados Ok, lo juro que lo haré Un acuerdo Estoy contigo a ti, Anno ¿Puedo ir a ver a Cris ahora? No Sí, vamos Pero no olvides lo que dije ¡Basta! Va a pasar algo Ven, ven conmigo ¿Estás viniendo, Sean? No te preocupes No te preocupes Hey, ¿qué tal? Uh... Nada Te diré después Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que elegir el que nos gusta ¿Puedo ayudar a mi papá? ¡Claro que lo puede! ¡Gracias! No hay tiempo para perder Ok, solo elegir el que te gusta y vayame ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No he estado en una misión tan peligrosa Mira, basta No me miras Los niños están esperando para comernos ¿Qué va a ser? Eh... Buscar un regalo para Damien Ah, ¿cuál es? Ah, ¿cuál es? Se dañan y... Biodegradable A ver... Regalo... 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 Hmm... No... Es verdad Coronas de Navidad... 10 dólares... Muy caro... Tarjeta de Navidad... No puedo comprar... Regalo... Aquí... El oso... Hey... Um... ¿Puedo comprar uno de estos... Beers? ¡Claro! Nuestro mejor seller este año ¡Claro! Aquí vamos Espera para estar pobre ¡Gracias! ¿Algo más? No... Estoy bien Espero que los abuelos me den dinero Ya, tú también Gracias Ya, ya, listo Ya te hemos regalado Cool Misión cumplida No... No... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no... No, no... Nadie se va a sentar dibujando Luego nos vean ¿Tienes lo que estabas buscando? Citi Boy Um... Sí... ¿Como para mi pequeño hermano? ¿Ya venga con nosotros? ¿Que ella venga con nosotros? Berrón No sé, soy... Soy solo una chica grumpy. Me y mis amigos han estado... ...crasciendo aquí por la noche. No nadie... ... da una mierda sobre nosotros. Sí, puedo decir que no eres de aquí. Ahora estamos. Un poco. Eso suena... ...complicado. Trauma? Sí. Sí, muchas. Sí, escucho eso. Mucho mucho. ¿Y tú y tus amigos? Un viaje? No, realmente. Vamos a ir de lugar... ...de lugar... ...cantar... 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 ...que no es bien. Nos despedimos en trenes. Nos da la hora de restar. Man... ...eso suena malo. No tienes una idea. Es libre... ...y tan divertido. Si... ...siento que nos iremos con ellos... ... o algo así. Bueno... ...unless... ...tecesse o... ...despedir... ...pero... ...hace... ...hace... ...eso es lo mejor. Nadie nos dice lo que hacer. Nadie nos propone... ...y nos propone... ...y te vas a ver... ...cantar... ...cantar... ...el siguiente stop... ...es... ...Humboldt County... ...California. Ha... ...es... ...es... ...no ni towards, niñase... ...no Dame. ...裝ahamos... ...es... ...que estás haciendo? ...mimente a livingnes Ave. Del tratado con Chris. ...ImEPOZONorsa... ...ACCINTO.... ...Es que una veliva muñedora. Oh... ...ё... ... bears es algo cool. ...is... ...es... ...es... ...EM... ...as... ...es que creyents? Hmm... ...no... ...tod etre muy commissions. ...제... ...odzy... ...Lam 분 Ori. ¿Qué es tu nombre? Hola Daniel Soy Cassidy Oh I dig tu superhéroe outfit Estoy en una misión secreta con mi amigo Es muy peligroso I can tell Espero que te llegas a tu misión Accomplido ¿Y qué es tu nombre? Oh ¿Qué es tu nombre? Sean No, no, no Sean Ok, basta No, no, no ¿Tienes que mirar tu cabello? Creo que solo se despejó Deberías mantener tu distancia, hermano Se ve muy genial Creo que ¿Ves? Él sabe que estoy limpia Tú eres el maldito Sí Siempre vas a ir por esos chiquitos suburbianos ¿Estás maldito? ¿Quieres hablar sobre tu hot shot de scoreboard? Hey No worries Come on, let's bail It was nice meeting you, Sean And Daniel Stay out of trouble, kids Bye Hope we See you on the rails someday Yeah Que do See you around See you around That doggy was so cute I miss Mushroom I miss her too Hey, excuse me Dogs have to be on a leash around here Okay Too many strays Sorry, dude We don't do leashes Well The city does An unleashed dog is liable to a fine So You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice Loitering is illegal too And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie We're allowed to visit the Christmas market Our dog's not gonna eat you? Look at him You better watch your mouth You punks are always causing trouble This is a nice town, okay? I don't know Jeez Someone needs to get laid He's out of pills That's it I'm calling the cops No, 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 no Oh, God He's gonna call the cops on us, Finn Chill out We're leaving this shithole anyway You guys don't even have a Santa, for Christ's sake Merry Christmas Fucking parasites Why did they fight? I don't get why he yelled like that Basta We should kick his ass No No No, basta Better not get involved, man This guy Doesn't look nice You're right They're pretty Let's go Before that something bad happens There they are Okay Antes que continue Continuaremos en la siguiente parte Joder Que obviamente Ya estoy sintiendo que algo malo va a pasar Como siempre Porque siempre pasa algo malo Joder Joder Déjeme vivir tranquilo Aunque faltan tres episodios más Pero basta Basta Así que Como siempre Gracias por haber clicado Espero que lo hayan disfrutado ¿Qué onda? Y Nos vemos en la siguiente parte Si es que quieren I don't know I'll lose myself in these city nights I'll lose myself in these city nights We'll lose myself in these city nights We'll lose myself in these city nights We'll why We'll lose myself in these city nights We'll lose myself in these city nights If we can still Love you